Bien, gracias por continuar con Revista 110. En esta ocasión nos visita Luis Enríquez, el exdiputado del Partido de la Liberación Dominicana. Tenemos importantes temas de mucha actualidad que conversar con él. Buenos días, Enríquez, ¿cómo está? Buenos días, agradecido de estar aquí con ustedes y poder compartir tantas informaciones importantes que gravitan hoy en la opinión pública nacional. Bien. El placer es nuestro, diputado, quisiéramos tratarle varios temas. El primero de ellos es el proceso judicial que se está llevando a cabo en contra de algunos exfuncionarios del gobierno y personas allegadas. ¿Cómo usted ve la marcha de este proceso? Yo pasé prácticamente el día de ayer casi completo. A veces me detenía a tratar asuntos familiares. Y fue un proceso interesante. Al senador, yo creo que allí pudimos observar a un ministerio público envarentonado, tratando de hacer sus alegatos para que el juez Alejandro Vargas dicte una medida de coerción de prisión preventiva a 12 meses a todos los diputados. Nosotros, como dirigentes del partido de la Avisión Dominicana, observamos este proceso con un sentimiento de reducción, de manera personal, porque son imputaciones a personas que conocemos. Pero a la vez también nosotros estamos observando que ese es el fruto del fortalecimiento institucional que ha tenido la República Dominicana en materia de persecución contra la corrupción y que empezó en el año 1997 con la reforma y modernización del sector de la justicia en la República Dominicana, que fue promovido por el Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros, como dirigentes del PEDD, siempre hemos sido abanderados de la lucha a favor de la institucionalidad del país. Y, sobre todo, nuestro partido se promueve lo que es este desarrollo y, en modo alguno, nuestros estatutos establecen paño tibio ni mucho menos con personas que puedan cometer actos de corrupción. Pero también una situación paradójica, vamos a decir, están sometiendo personas del PLD por violar leyes creadas en gobiernos y pensadas por gente del PLD, como la ley de contrataciones públicas. Entonces, ¿por qué llegamos hasta ahí? Bueno, es que la responsabilidad de cada quien es una responsabilidad personal. O sea, el PLD está compuesto por miles de hombres y mujeres y están siendo hoy cuestionados algunos que habría que esperar cuando la cosa esté irrevocablemente juzgada y se emita la sentencia por los tribunales correspondientes si son culpables o no. El partido ha sido muy responsable en este sentido, el comité político dio una rueda de prensa donde planteó su punto de vista de que se lleve a cabo el debido proceso, de que se respete la dignidad de los encartados, pero que, en modo alguno, y sé que es así porque a ninguno de nosotros como legisladores se nos plantea ninguna línea política o de comunicación para defender a quienes puedan ser objeto de una sentencia de los tribunales de la República. Más por el contrario, nosotros como dirigentes del PLD hoy estamos aquí frente a ustedes, frente a las cámaras. ¿Ustedes confían en esa justicia? Nosotros confiamos en esa justicia. Nosotros creemos en que la República Dominicana ha venido fortaleciéndose. Y ese fortalecimiento se ha debido en gran medida a lo que ha sido la prédica y el trabajo de legisladores, el trabajo que hemos venido llevando a cabo en todos los gobiernos del Partido de la República Dominicana. Fue un senador del PLD que promovió y aprobaron lo que es la ley de información pública. Fue un senador del PLD con el Congreso del PLD que se aprobó esta ley de declaración de bienes. Fue un congreso del PLD que aprobó la ley de compra y contratación en la República Dominicana. Ha sido el PLD quien generó los cambios del 1996 para obtener el desarrollo y la independencia judicial que hoy en día tenemos y que el Ministerio Público hoy está disfrutando de eso. Ayer mientras se celebraba la audiencia, el Presidente de la República dijo que el Ministerio Público se estaba acogiendo a lo que establece la Constitución y las leyes. ¿Usted está de acuerdo con ese planteamiento? Debe ser así. Y este gobierno del Presidente Luis Abinader está aprovechando lo que es este escenario de fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. Para poner un ejemplo sencillo, la primera semana el Presidente Abinader visitó Bahía de las Águilas. Podía hablar en ese entonces el Presidente Luis Abinader de que iba a comenzar un desarrollo en Bahía de las Águilas, sino antes hereda una situación resuelta de lo que fue la litis por el tema de la obtención de títulos por personas particulares de manera irregular, cuando ya el Presidente, el ex Presidente de la República Dominicana lo había resuelto. O sea, es un cambio que ha venido desarrollándose, no desde el 16 de agosto del 2020, este cambio ha venido en gran parte a llevarse a cabo desde el gobierno del Partido de la Administración Dominicana de 1996 con la reforma al Poder Judicial, con la reforma en la organización del Estado. Sin embargo, el nuevo gobierno cuestiona la eficiencia del gobierno pasado en múltiples aspectos. Yo creo que también detrás de eso hay un interés político y eso es lo que va a entrar en contraste con los dirigentes del PLD que hoy quizás ven que está siendo cuestionado alguno de sus dirigentes. Hay una ola de dirigentes, de militantes del Partido de la Administración Dominicana que queremos forjar un tercer PLD, un PLD sin odio y un PLD sin continuamiento. Ese tercer PLD va a resurgir de este Congreso que estamos llevando a cabo y a partir del año que viene nosotros presentaremos. Vamos a hablar un poquito del Congreso. Antes, usted comenzó su intervención diciendo que se pasó buena parte del día de ayer escuchando lo que se debatía. Otro didáctico. ¿Usted qué impresión tiene? Se dijeron muchas cosas. ¿Confía usted en la inocencia de los procesados, algunos de los cuales son dirigentes del PLD? Tendrán que demostrarlo ellos. Yo creo que es un asunto ya que le corresponde a cada persona de manera individual. Nosotros como legislador, como dirigente del Partido de la Administración Dominicana que cree en la democracia, que cree en el Estado de Derecho, nosotros lo que planteamos es que se respete el debido proceso y que cada quien realice su tarea de argumentar si es inocente y por qué lo es. Y nosotros como partido, nosotros tenemos por delante una gran obra, un gran legado que tenemos que defender y que en modo alguno propiciamos ningún tipo de acciones que vayan en contra de violentar la legislación dominicana. Todo este proceso, ¿cómo está incidiendo internamente en el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Usted cree que le afectará, todos esos cuestionamientos afectarán al Partido de la Liberación Dominicana, su imagen, su unidad interna? Yo creo que en alguna medida también un llamado a mirarnos hacia adentro es también una forma también de nosotros también en el Congreso que estamos llevando a cabo también tomarlo como punto de discusión. El mismo presidente, el presidente Daniel Medina, decía que quizás fuimos la mejor parte de nosotros en los últimos años. Todo este tipo de temas que tienen que ver con la imagen de lo que fue nuestro gobierno, con la imagen de nuestro partido, son una de las cosas que estamos discutiendo en el Congreso. El Congreso sigue activo, se siguen realizando las tareas. La Comisión Organizadora está ahora mismo compilando todo lo que ha sido los documentos que han presentado los diferentes organismos del partido con sus opiniones sobre los 12 temas que estamos discutiendo en el Congreso. Yo creo que el PLD está llamado a seguir siendo lo que ha sido el partido que ha generado la gran transformación en el país. Continuamiento, bueno, yo creo que siempre hay luces y sombras, pero yo sí puedo decir frente a las cámaras de ustedes que existen más luces que sombras en el camino que ha llevado el PLD durante todos sus años de coexistencia en la República Dominicana. Pero también, ¿ese Congreso es afectado de alguna manera por la cantidad de gente que se ha ido para la fuerza del pueblo? De ninguna manera. De los miembros del Comité Central se han ido unos cuantos. Yo creo que más bien lo que han hecho anuncios públicos de que han salido por ahí hace mucho tiempo que algunos excompañeros ya estaban haciendo causa común con los excompañeros que están dirigiendo la fuerza del pueblo. El PLD ahora va a resurgir en esta tercera etapa, como el tercer PLD, sin odio y sin cuestionamiento. Ese va a ser el PLD que va a conducir los destinos del país a partir del 2024. Entonces, ¿qué etapa está actualmente el Congreso del Partido de la Liberación Dominical? ¿Qué es lo que se está haciendo hoy y qué es lo que viene? Los doce ejes temáticos ya fueron bajados a la base. La base lo han discutido. ¿Cuáles son esos ejes temáticos? Lo han enviado los principios de la línea organizativa, la relación con la comunidad, la relación con el Congreso, con el Congreso de la República, no con el Congreso mismo. Doce temas. Y ya la comisión organizadora, toda una plataforma que tenemos online, está compilando toda esta discusión que hubo, toda esta propuesta que ha habido y entonces ya una plenaria se va. ¿La discusión de todos esos temas es algo importante para el partido o eso es una simple formalidad? Porque a veces con los partidos como que discuten muchas cosas, principios y reglamentos y qué sé yo qué cosas y después eso como que cae un saco roto y se olvida. Precisamente por eso es importante nosotros tener principios y tener reglamentación. Porque podríamos decir, por ejemplo, Luis Enrique, pero tú vienes hoy de un programa cuando ayer ya habían algunos de tus compañeros, si no cuestiones, bueno, es que precisamente como existe una norma, como existe en principio, que establecen que el PLD es un partido que propicia el orden institucional, que propicia el desarrollo, que combate la corrupción. Precisamente por eso estamos aquí, porque nosotros como dirigentes del partido, como miembro del partido de la Universidad Dominicana, no somos llamados a cometer este tipo de actos ni tampoco a cometer actividades que riñan contra la Constitución y las leyes. Entonces, precisamente por eso es importante establecer esa discusión amplia y de que todo el mundo esté consciente y que todo el mundo participe y que haya un reglamento, que haya un principio, que haya una declaratoria. Entonces, a eso es que yo me baso, a que nosotros como dirigentes del Partido de la Universidad Dominicana tenemos la moral en alto. Para venir aquí a la Cámara e ir al salón del pueblo y decir, bueno, sí, quizás fulano, prensa, pero PLD no son cinco, seis, siete. El PLD somos millones de hombres y mujeres que creemos en la democracia, que creemos que por la participación política podemos ayudar a desarrollar este pueblo. Y lo hemos hecho. Son más luces que sombras las que hay en el Partido de la Universidad Dominicana. Yo quiero abogar y salir a defender a esa compañera de allá de los Mameyes, a Yajaira, que me está escribiendo porque la cancelaron, simplemente ser peledeísta, perder un empleo de siete mil ocho mil pesos. O a Yocasta de la Laguna de Simonico, que por ser peledeísta pierde un empleo. Ella es peledeísta en su corazón, en su sentimiento. ¿Y entonces qué es lo que viene ahora? Y a eso es lo que tenemos que defender. En lo que tiene que ver con la marcha del Congreso, ¿qué es lo que viene? Bueno, yo considero que en estos días quizás la Comisión Organizadora se estará reuniendo, porque el Congreso tenía que terminar el día 15. Creo que hay algunos atrasos que tendrá que verse. Debió terminar, debe terminar el día 15 de este mes. Ese es el programa que había en principio, pero hubieron varias reuniones en el Comité Político que se propusieron. Es decir, que es muy posible que la Comisión Organizadora se esté reuniendo y posponiendo para el mes de enero, para el mes de febrero, la terminación del Congreso. Creo también es posible que en esta etapa debe darse una tregua navideña. Este año ha sido muy difícil, muy fuerte para todos los dominicanos. Creo que ya inclusive empezaron a dar la regalía. Creo que hay que dar un espacio también para que la gente tenga un poquito más de tensión en este último tramo del año. Sí, pero la conclusión de ese Congreso traería consigo la elección de las nuevas autoridades. Entonces, ya ahora, luego de que se compilen todas las propuestas que han sido discutidas de los dos ejes temáticos que mencionan ahorita en la base del partido, entonces va esto a una plenaria donde se va entonces a decidir cuáles serán los puntos que tengan mayor votación. Por ejemplo, bueno, se hicieron propuestas para que los comitentes medios sean de 20 comités de base, no, pero que sean de 50, o que sean alrededor de los colegios electorales. Entonces, eso va a una plenaria nacional y se vota. Bueno, pues entonces ya el partido decidió que los comitentes medios van a ser en función de los colegios electorales. ¿Cómo se van a escoger las autoridades del partido? Sí, ahí se va a solicitar la mediación de la Junta. Luego, entonces, los estatutos y la creación del principio y la línea con la iniciativa. Entonces, ahí vamos entonces a elegir. Bueno, pues entonces vamos a elegir a 9.000 presidentes de comités intermedios porque tienen que estar cónsulos con la cantidad de mesa electoral. Bueno, pues elegimos los comités intermedios. Entonces, vamos a elegir los comités intermedios que se decidió que sean ratificados los que están, pero que se han elegido 300 más. Bueno, pues entonces vamos a elegir los 300 más y se va a dar una campaña. Ustedes la van a poder observar de compañera, pero el comité central. Entonces, ese comité central, entonces, el que tendrá la tarea, la responsabilidad de elegir el comité político que los estatutos en esta plenaria establezcan de qué cantidad debe contar. Ya se comenzaron a reunir los organismos de la organización. Porque déjeme decirle que en la mayoría de los partidos políticos, los comités de base, los comités intermediosos casi no se reúnen. En el PLD, ¿cómo está la cosa en ese sentido? Va bien. O sea, la esencia de los organismos están ahí. Por ejemplo, yo soy de la circunstancia número uno, el municipio de Santo Domingo Oeste. Estamos en la actividad. Inclusive tenemos un chat donde participamos, conversamos. Y se han estado llevando a cabo las reuniones, los compañeros participan. Porque aunque mucha gente va a la política porque quiere un empleo, mucha gente va a la política porque si llegó su partido el gobierno y quiere conseguir alguna economía, hay un político de carrera. O sea, hay políticos que participan siempre. Políticos que participan solo del gobierno, pero hay un político que participamos en todo y que nos apasiona. Y así hay miles y miles de hombres y mujeres. Y esos son los peleadistas en esencia. Que están más activos en la actividad política que tiene que ver con la reconstrucción. Que yo diría que este Congreso no va a la oportunidad de nosotros reconstruir un tercer PLD. Un PLD sin odio y un PLD sin cuestionamiento. Con hombres y mujeres comprometidos con desarrollo social. Diputado, ¿cómo usted ve la marcha del actual gobierno? Ya cumplió su primero 100 días. Tenemos un presupuesto ahí para el año que viene aprobado. ¿Cómo ve el desempeño en estos tres meses y cuáles son las perspectivas para el futuro? Lo primero es que la forma que el presidente Abinader está trabajando, creo que tiene buenas intenciones. Cualquiera que quisiera hacer un buen trabajo. No quiero cuestionarle eso. Pero siento que hay un poco de populismo. Porque está actuando mucho por demanda de las redes sociales. Lo que me dice es que quiere entrar en sintonía más con la popularidad que con la racionalidad que debe tener una decisión presidencial. Quizá no para caer tan simpático, sino para tomar la decisión que más se ajusta a la realidad. Dijo el ministro Clermontá, presidente del PLD, que el gobierno es mucho espuma y poco chocolate. Lo que me dice es que él va a aspirar 24-28. Considero también que no hay un plan. O sea, de repente a veces veo a dos países. Veo un país donde hay muchos recursos. Porque va todos los fines de semana, fue a La Vega, repartió unos recursos. Vino a Santiago, dejó a ver a un lado y repartió unos recursos a los ayuntamientos. Estuvo en Pernal de Desarrollo. Estuvo en Montecristo, vamos a desarrollar. Fue a Samaná, tráeme un plan al empresario, que yo lo voy a resolver. Y por otro lado entonces al Congreso nos envía toda la semana solicitud de préstamo. Y por otro lado también diciendo que le dejaron el país en bancarrota. Pero ¿cómo le dejaron el país en bancarrota si tú no tienes 90 días, repartieron tantos recursos? Creo que hay que unificar un discurso, hay que unificar una visión de hacia dónde vamos. Creo que eso no ha faltado. Podría decir de manera propositiva el tema del cambio de las cajas navideñas. Es una decisión positiva, sí, por el tema de la tarjeta, de bonos. Lo que habría que ver y eso habría que esperar para que completen que la decisión estuvo atinada. Es que ¿quién va a repartir la tarjeta y a quién se la va a dar? Se la van a dar a las juntas de vecinos de verdad. Mira, yo mandé mi carta ya a la directora de Plata Social como representante de la secundación número uno del municipio de Anto Domingo Veste, planteándole cuál es el procedimiento y el requisito para entregar la tarjeta. Porque por lo menos antes con la caja se veía que se le daba. Pero ahora con la tarjeta, si no se maneja con el celo, con la racionalidad, con la equidad, con la participación real y efectiva comunitaria y social, entonces pudiéramos estar pensando de que esto podría estarse usando entonces para que los compañeros del PRM puedan... Y yo creo que la Navidad no puede ser blanca y azul. La Navidad tiene que ser para todos los dominicanos. Y eso es lo que yo espero por observar. Pero quisieramos, porque esto es un asunto de oposición irracional, de que aunque no sea nuestro partido, que se haga un buen gobierno, que se pueda satisfacer la expectativa de la grande mayoría, que en nuestro país se desarrolle. No queremos nosotros ponerle un pie para que se cae el gobierno, porque se cae el país. Hiciéramos que haga un buen trabajo, que haga un buen ejercicio. Hay que darle un poquito más de tiempo. El tema del presupuesto, diputado. Ustedes se retiraron antes de que se conociera esa pieza. ¿Fue así, verdad? Hay quienes interpretan como que eso fue una manera inteligente de abrirle el espacio al gobierno para que... Tenían la mayoría, para... Tenían la mayoría, para... Ellos tenían la mayoría. Claro, claro. Y por más argumento que nosotros tuviéramos, ellos tenían una decisión política de aprobar este presupuesto como hacía, ha acontecido un encuentro que ya estaba aportado para las cuatro de la tarde. Nos podíamos dejar esperando a la prensa, porque era un encuentro con los medios de comunicación, con el comité político. Sí, pero también, hablando de mayorías, está pendiente del asunto de la conformación del Consejo de la Magistratura. Entonces, ¿va a seguir el PLD insistiendo en el escaño y la cantidad de representantes que, según se dice, o va a mantenerse la contradicción? Es que el PLD no puede abandonar la lucha del espacio que fue dado por el pueblo dominicano. Yo creo que el PLD tiene que actuar con responsabilidad y que los organismos competentes en materia jurisdiccional de justicia que se manifiesten y cuando la cosa esté definitivamente resuelta en ese ámbito. Bueno, pues entonces ya el aspecto político podremos dejar a un lado. Pero nosotros tenemos que defender el espacio que el pueblo nos dio. O sea, cuatro, decía, dice un excompañero, que cuatro no es igual que ocho. Es verdad. Ahora, ni que tres es igual que nueve. Ahora, 38 y 40 no es igual que cuatro. Entonces, el pueblo dominicano le dio la segunda mayoría al partido de la relación dominicana. Yo pregunto, ¿cuál es el partido de la oposición? El partido de la oposición es el PLD y el que está haciendo oposición y el que el gobierno ve como oposición. Entonces, la segunda mayoría es el PLD. El consejo se reúne hoy, está convocado para hoy. La reunión anterior no se pudo celebrar por el recurso que interpuso el partido de la liberación dominicana. Eso todavía no se ha fallado. ¿Debe realmente producirse la reunión en el día de hoy? ¿O debe...? Porque vamos a un reglamento interno del consejo. Se establece que tenían que estar todos en la reunión para dar inicio a la primera reunión. Ya una posterior, entonces, no es tan necesario. Ya con que esté la mayoría, pueden sesionar. Yo quiero decirles lo siguiente, antes de terminar. Y es que Santo Domingo Este actualmente está ahora mismo debatiendo un tema muy importante. Porque, a propósito del presupuesto, para Santo Domingo Este, 500 millones de pesos que se van a invertir en el agua, significa la mayor inversión pública de importancia. ¿Eso es Santo Domingo Oeste? Este. A este. Y de importancia porque se trata de construir la tan anhelada y esperada, y que aplaudimos, la extensión del agua. Nosotros hicimos la denuncia la semana pasada en el hemiciclo. Esta semana vamos a conocer una resolución que va a autorizar a una comisión de legisladores para intervenir en el tema. Porque, lamentablemente, se pretende construir en un lugar donde no representan una zona que pueda albergar... Para eso le quieren quitar a los partidos políticos el 50% del... Bueno, pero si va a ser... Ya no lo quitaron. Ya se lo quitaron. Claro, ya porque ya es el presupuesto de ley. Y eso... ¿Y eso estaba consignado en el presupuesto? Sí, está en el presupuesto. ¿El recorte a los partidos? Lo quitaron, que es un millón de pesos, para el tema de la construcción del agua, que es lo que nosotros estamos ahora, planteando que se unifique el liderazgo del municipio para que el despropósito de construirlo en las afueras del municipio no se logre, y que podamos nosotros consensuar un lugar donde pueda dar albergue a la gran cantidad de jóvenes que llenan aquí el agua, el 30% de los estudiantes del agua son de Santo Domingo Oeste, y que si el lugar es estratégico donde lo podamos construir, hasta jóvenes de Santo Domingo Norte y de Santo Domingo Oeste que llegan por el metro, por el teleférico, pueden acudir al agua de... Exactamente. Yo creo que Santo Domingo Oeste ya es un municipio que ha dado demostración de que quiere echar hacia adelante, y que es un municipio con mucha gente progresista, y yo creo que llegó el momento de todos reunirnos, juntarnos, para planificar las inversiones públicas que se van a hacer, para planificar la ciudad que queremos a largo plazo. Y ese es el llamado que estamos haciendo nosotros desde este tema del problema de la construcción de la UAS en el Bonito, para que esta obra, como otras, la podamos unificar, y no nos pase, como la parada interurbana, que hay 360 millones de pesos paralizados, porque el alcalde actual se niega a utilizarlo, pero bueno, pero ya está ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a sembrar de plata, en el yuca? Y eso es dinero, es dinero del erario público, es dinero del pueblo. Eso está paralizado ahí. No, está ahí, terminado y sin uso. Se inauguró, pero bueno, como Manuel Jiménez, el actual alcalde, estuvo en contra de la obra desde que fue precandidato, pues el Manato Suga mantiene las posiciones que eso no se puede usar, pero bueno, ¿en qué lo vamos a usar? Entonces, estos 360 millones de pesos que se invirtieron ahí, ¿lo vamos a dejar así? ¿A que se abandone, a que se pierda? ¿O acaso el país tiene tanto recurso? ¿Compararse el lujo de abandonar una obra de esa naturaleza? Se lo dejo de pregunta. Bueno, está bien. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Luis Enríquez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!